Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, os traigo un haul de cositas de compritas que he hecho en Zara. Hay collares, brazaletes, hay ropita, en fin, un montón de cosas que he comprado. Algunas me quedan bien, algunas otras no, y las he descambiado. Así que si os apetece saber qué cositas he comprado, quedaros que comenzamos. Voy a comenzar con los complementos que he comprado en Zara. Me gusta mucho porque viene así y me dieron esta bolsita para protegerlo y me gustan estos detallitos. Vamos a abrirlo. Bueno, esto que os voy a enseñar, que es un collar, es de los primeros que me compré en Zara, porque me gustó muchísimo. Y digo, según esto, tengo que ir combinando los demás. Es este collar. Me pareció súper bonito, súper así, étnico. Ahora, para el verano, creo que va fantástico. Es en un dorado así, pero como tipo étnico. Muy bonito. En dorado y en negro. Y el precio y la referencia, por si queréis tenerla, 22,95, 23 euros. Perdona el ruido, pero es que están haciendo aquí, pintando un bloque y tengo aquí la máquina cerca. No puedo hacer otra cosa. Me pareció súper bonito. No sé lo que os parece. A mí me fascina. Y luego, pues, estuve buscando cositas en distintas otras tiendas, pues, para el brazalete, los pendientes, etc. Los pendientes me los he comprado en otro sitio, en primal. Creo que lo enseñé en otro vídeo, pero bueno, no es de Zara. Aunque he visto uno de Zara que me gusta mucho y todavía puede ser que me lo compré. Así que la primera comprita es este collar. Como ya he dicho, los pendientes ya lo tengo. Y entonces lo que me hacía falta era una pulsera que fuese así bonita. Porque lleva un vestido que es sin manga. Y me gusta que, hombre, lleva algo así en las muñecas. Y vi este brazalete. En realidad, yo iba buscando otro brazalete que vi, que también me gustó mucho. Pero luego, cuando lo vi en tienda, me gustó mucho más este. Mira qué bonito es. Muy bonito. Se abrocha con una cadenita. Y este es el precio. 17,95. Es del mismo tono de dorado que el collar. Creo que va a quedar muy bonito. Y no sé si comprarme también otro brazalete. Dejádmelo en comentarios. Otro brazalete, aunque sea distinto para la otra muñeca. Porque no llevo reloj ni llevo nada. Y se me va a quedar, no sé, se me va a quedar muy desnuda la muñeca. No sé si comprarme otra, aunque sea de otro modelo. Y tener dos brazaletes. Así que eso estoy pensando. Porque en realidad, o si veis algún otro brazalete. O algo así que sea en este color dorado así étnico. Que no es un dorado dorado. Si veis en algún otro sitio me lo queréis decir. Y al final también me compré los pendientes. Que eran los que os he comentado que me gustaban mucho. Son muy bonitos. Creo que le va bastante bien al collar. Y el precio. Aquí tenéis el precio y la referencia por si os gusta. Como el collar es grande y demás. Pues pienso que mejor unos pendientes que vayan pegaditos a la oreja. Y que no que cuelguen demasiado. Creo que son muy bonitos. Y estos son los que voy a llevar a la comión. Luego hice dos pedidos. Porque cada vez que iba a tienda buscando esas prendas. Pues no estaba. Me dijeron, no, eso es online, online. En fin. Luego te obliga a que llegara el pedido a tu casa. Y no te guste. Y tengas que hacer luego una cola grande allí. Para descambiarlo. Bueno. Me había gustado un conjuntito de falda y camisa. Súper bonito. La verdad que es precioso. Ahora dejaré imágenes porque eso ya lo he cambiado. Que la camisa me pareció súper bonita. De muy buena calidad. Me gustó, me gustó la camisa. Y también me encantó la falda. Ahí estáis viendo cómo me queda puesto. La verdad que no estaba mi talla. Porque por lo visto eran dos prendas que ya llevaban tiempo en tienda. Y ya no había más talla. Quedaba la L, la mayor. Y como veis me queda bien. No me queda mal. Aunque en el pecho un poquito me tiraba. Pero digo, bueno, eso lo arreglo yo con cualquier cosa. Lo que pasa es que al final la falda... Que me hacía falta una tallita más. Igual me compro la talla XL y veo que me queda grande. Tampoco lo sé. Pero el caso es que no me sentía muy cómoda con el conjuntito. Estuve a punto de quedarme con la camisa. Pero como también se me abría en el pecho. Digo, bueno, si luego más adelante veo mi talla, pues me lo compro. Así que es súper elegante, súper bonito. Porque yo tengo una comunión próximamente. Y yo quería ir con una blusa y con una falda. La blusa me tiraba un poquillo que era manga larga. Y ya la comunión es a finales de mayo. Pero bueno, digo, bueno, igual, no sé. Ese día hace frío. El caso, el conjunto es precioso. No sé si lo encontráis todavía en tienda. Es muy bonito, muy elegante. Tiene calidad, las dos, tanto la falda como la blusa. Tiene calidad, la tela es muy buena. Y me gustó muchísimo. Pero no había mi talla y tuve que cambiarlo. Otra cosita que también me gustó mucho cuando lo vi en la página web. Porque también fui a tienda a buscarlo y no había. Fue este vestido tan bonito. La verdad que conseguí mi talla. Aunque luego, como estáis viendo, me quedaba grande. Conseguí la talla L. Para que veáis, es que en Zara no sabe las tallas como va a hacer. Porque las faldas y las blusas me quedaban bien. Pero no me quedaban, yo no estaba yo muy cómoda. Y con este vestido me caía súper grande la talla L. En fin. Y ya, pues no sé, no sé si me dará por coger la M y ver qué tal me queda. Pero luego he puesto el vestido. Es muy bonito. Pero veía que por detrás transparenta un poquito. Digo, leche, son 30 euros para que se vean luego las bragas. Pues como que no. Y luego también el cuello era demasiado cerrado para verano. Y me gustaba mucho ese concepto porque me gustaba mucho ese tipo de vestidos que son holgados, que son fresquitos, que son cómodos para el verano. Pero me echaba para atrás, que estaba demasiado cerrado el cuello y que luego transparentaba. Y aquí, por ejemplo, en Andalucía, donde puedes poner una combinación, así una falita combinación porque hace calor. Así que también lo descarté, aunque me gustaba mucho el rollo que tenía el vestido así plisado, el color muy bonito, el dibujo que tenía delante me parecía muy bonito. Pero me quedaba grande y luego también transparentaba. Así que también lo descambié. Como estáis viendo, he ido comprando muchas cosas, he ido descambiando otras. Y lo que compré de primera hora es lo que al final me voy a poner. Tanto, no sé si me lo pondré para la boda, para la comunión. Si en estos días encuentro otra cosita para la comunión, pues me pondré eso. Si no, en principio, lo primero que he encontrado. Porque es verdad que he estado buscando por muchas tiendas y no me convencía o la cosita era muy clásica o muy tapada, ya sabéis. No he encontrado esas veces que te pones a buscar porque te hace falta y no encuentras nada. Así que lo primero que encontré fue este vestido en este azul eléctrico. Luego lo enseñaré puesto. Que el tejido es así como arrugado. Esta es su manguita. Y aquí detrás tiene una cremallera. Os voy a enseñar lo que me costó 49,95. No me acordaba yo que me había costado tanto. Es la XL. Y bueno, es largo hasta... No es largo, largo. Es como un midi. Mirad. A ver si lo veis mejor. También lo enseñaré puesto. Es así. Y luego es como una faldita abierta. Y me gusta mucho el tejido y el color. Y creo que con los complementos que he comprado y demás le va a ir muy bien. Ahora lo pondré ahí colgado para que lo veáis. Es súper fresquito. Un tejido así que pesa un poquito. Me gusta mucho también el detalle que tiene aquí como esta costura en la parte de la cintura. Y es así tipo arrugado. Que también me echaba un poquillo para atrás porque parecía que no había planchado el vestido. Pero bueno. Es así. No tiene otra forma. Y creo que con el collar que he comprado, que os he enseñado, que va a ir fantástico. Mirad. Os lo voy a enseñar con el collar. A ver. ¿Veis? Yo creo que va a ir muy bonito. Que vais a pegar. Voy a ir modernita. También buscaba una cosa que luego yo me lo pueda volver a poner en verano. Que no sea una cosa muy arreglada. Que luego yo un fin de semana no me lo pueda poner. Esto sí lo puedo aprovechar. Sí lo puedo volver a poner. Sí, incluso puedo repetir para la boda con él. Aunque no sé. Como es de la misma familia no creo que repita. Pero bueno. Que es un vestido que yo sé que me lo voy a poner el resto del verano. Y el collar también. Entonces pues por eso también me gustó. Ahora diréis muchas de las que son muy puristas a la hora de etiqueta. Ah, es un vestido midi para la comunión de por el día. No se lleva. Bueno, pues yo lo voy a llevar. Así que ahorraros los comentarios. Porque tengo también alguna que otra que se creen expertas en protocolo. Y empiezan a decir que así sí, que así no. Yo voy así. Voy arregladita. Voy estrenando. Voy de Zara. Un vestido midi. Y ya está. Bueno, pues como también veía que tenía los brazos demasiado descubiertos. Y para entrar a la iglesia. Porque muchos son muy puristas. Y para entrar a la iglesia pues me gusta llevar algo puesto. Y también por si hace frío y demás. Estuve buscando americanas en color blanco. Yo sé que para este color. Aparte del dorado. También le hubiese venido bien. Ponerle una chaqueta en color negro. Porque de hecho la modelo llevaba algo negro puesto. Pero yo negro para el verano no me gusta. Y quería más una cosa así más clarita. Así que me estaba buscando blazer chaqueta en color blanco. Y las que había o eran muy cortas. O eran demasiado largas. Parecía de esas veces que tienes frío y te prestas la chaqueta. Así que no encontraba ninguna. Hasta que por casualidad encontré una preciosa. Preciosa en Zara. Que ahora la voy a enseñar. Que creo que le queda fantástico. Así que encontré esta chaqueta tan preciosa. Es una chaqueta tipo capa. ¿Veis? Es como una capita por detrás. Y las mangas. No son mangas. Son mangas pero son abiertas. Y queda súper elegante para el vestido. Porque no es una blazer clásica. Es como una chaqueta especial de fiesta. Y mira que bonita es. Tiene aquí como una especie de fajín. Que esto va en la espalda puesto. Para que no se caiga. Y luego metes aquí el brazo. Y por aquí se ve el brazo. Pero también va tapado. Creo que es muy bonita. Muy elegante. Me gustó mucho. Es de un tejido así. Así tipo americana. Pero suavecito. No sé cómo explicarlo. Me gustó mucho. Os voy a enseñar la referencia. Me costó 59,95. Pero creo que pone la talla X. Aquí está el código. Por si os gusta. Compañero. Creo que había unos pantalones. No sé. Me gustó muchísimo. Es súper cómoda puesta. Queda muy bonita. Enseña los brazos si quieres. Un poquito por aquí. O no lo enseña. Por si hace un poquito de frío por la noche. Creo que va genial. Así que fantástica. Así quedaría con el vestido. Creo que queda muy bonito. Te quita un poquito el frío. Si no quieres enseñar los brazos. Pues no lo enseña. Es muy cómodo. Me creo que queda precioso. Para una celebración religiosa. Y como tampoco es largo hasta los pies. Que me queda midi. Pues creo que queda bonito. Así que está el conjuntito que voy a llevar. Con su collarcito. Creo que va a quedar muy arregladito. Bueno. También me pedí para rellenar. Y que no me cobrasen los gastos de envío. Me compré esta colonia. Se llama Red Salad Temptation. Dice que es un perfume. Y bueno. Me salió 9,95. No sabía cómo iba a oler. Y la verdad. Trae 30 mililitros. Y bueno. Me esperaba que oliese un poquito mejor. Es así el botecito. Es más bien fresquita. Me gustan más los perfumes. Y los aromas intensos. No huelen mal. Pero tampoco es un olor. Que perdure mucho. Es muy sutil. Y a poco tiempo. Se quita. No sé. Había escuchado muy buenas reseñas. De esta. Pero no sé. A mí no me. No me dice nada. Esta. No sé si habrá otra. Que también se llame. Red Temptation. Pero bueno. Lo que es esta. Es muy fresquita. Si os gustan. Los aromas fresquitos. Pues vale. Pero si os gusta una cosita más intensa. Que dure más en el tiempo. Pues no es el caso. Es verdad que para el verano. Utilizamos fragancia un poquito más fresquita. Pero esta la veo. Ya ves. La estoy utilizando como. Después de la ducha. Pues para ponerme un poquito. De olorcito en el cuerpo. Y pero. O por las mañanas. Pero no es un olor. Que yo vuelvo a repetir con él. Bueno. Ahora voy a enseñar ropita de hombre. Que se compró mi marido. También para la celebración. Le gustó mucho esta camisa. Así tipo lino. Me parece preciosa. Es así muy fresquita. Con un. Tiene este tipo de cuello. Cuello mau. Y se la puede así como remangar. Ahora para esta fecha. Muy bonita. Muy fresquita. Un color así beige. Muy bonito. Y el precio de esta camisa. Fueron 90. Digo 90. 29,95. Y se cogió la talla L. Es muy bonita. Por detrás. La típica. Camisa. Con esta. Con este pliegue. Muy bonito. Tiene los botoncitos también. En el mismo color así. Beige. Muy bonito. Aquí la veis un poquito mejor. Muy bonita. Así muy fresquita. Para esta época que entra. También una prenda. Para cuando quiera este verano. Puedes ponérsela. Pues así. Actual. Modernita. Que puedes ponértela en un fin de semana. No es muy. Un tipo de camisa muy arreglada. Sino que está arreglada. Pero también un poquito. Como informal. Y para esa camisa. Vimos este pantalón. Tan bonito también. También este es como un. También como un beige. Un marroncito así claro. El típico chino. Es elástico. Ya sabéis. El típico pantalón. Fresquito. Este es el bajo. Que no es ni muy ancho. Ni muy estrecho. Así con un diseño así actual. Ya sabéis. El diseño que tiene. Zara. Se compró la talla 42. Y costó 25,95. Pienso que el conjunto. Va a quedar. Queda muy bonito. Muy armonioso. Pondré fotos de él. Si él me deja. Así es lo que es. La parte de atrás. Que tengo que abrirle los. Los bolsillos. Para que me estoy dando cuenta. Tiene aquí como este sellito. O esta marca. Muy bonito. Elástico. Fresquito. Con un color así. Muy ponible. Creo que. Que va a ir muy guapo. Y nada más. Hasta aquí mi vídeo. De mis compritas en Zara. Espero que os haya gustado. Que haya entretenido. Que os dé idea. Si es así. ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide. Ser felices. Un besito muy grande. Y os pido por favor. Que me hagáis comentarios bonitos y constructivos. Chao. 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 Gracias.